El océano cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre, albergando ecosistemas de los que dependemos y que explotamos como recursos pesqueros y jugando un papel fundamental en la regulación del clima global. Sin embargo, el océano es un medio muy hostil en el que medir y observar bajo la superficie siempre ha sido un desafío. Es común escuchar que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo del océano. Durante la mayor parte de nuestra historia, el acceso al fondo del océano ha sido a través de las capturas y restos de animales de fondo que venían en los aparejos de pesca. Con esta información, los biólogos comenzaron a hacerse una idea de cómo podían ser los paisajes en las profundidades. No fue hasta el siglo XVIII cuando se pudo medir la temperatura a cierta profundidad bajo la superficie, constatándose que aún en zonas tropicales sólo había que descender unas decenas de metros para encontrar aguas frías. Las últimas décadas han supuesto un auténtico salto en los desarrollos tecnológicos que permiten la observación, tales como submarinos tripulados y cada vez con más presencia, ya que no ponen en riesgo vidas humanas, sistemas autónomos como los vehículos de operación remota o ROBS. El uso de ROBS es tremendamente costoso, por lo que también se han desarrollado alternativas de menor coste, tales como los trineos de fotogrametría. Todos estos sistemas permiten la observación directa de hábitats submarinos profundos, donde es imposible llegar mediante el buceo. Gracias a ellos hemos aprendido que en el fondo marino profundo hay diferentes paisajes que estamos comenzando a explorar. Formaciones de corales, campos de esponjas, bosques de gorgonias… El por qué ciertos ecosistemas se encuentran en unos lugares y no en otros está relacionado con las condiciones ambientales de cada lugar, concretamente los campos de temperatura y salinidad, las corrientes marinas y otras propiedades químicas del agua de mar, tales como el oxígeno disuelto, la abundancia de nutrientes o el nivel de pH. Por tanto, no es suficiente con acceder a estos lugares y observar por medio de vehículos remotos o submarinos en un momento dado. Es imprescindible mantener sistemas midiendo de forma permanente a modo de centinelas, para que, mientras no haya nadie observando, quede un registro de los posibles cambios en las condiciones ambientales que estén afectando a estos lugares. Estos ecosistemas profundos son altamente valiosos y tremendamente delicados, por lo que se intentan preservar, mediante figuras de protección legal, las áreas marinas protegidas. A nivel europeo existe un interés manifiesto de crear una red de áreas marinas protegidas, en nuestros mares, para garantizar no solamente la conservación de la biodiversidad, sino el propio mantenimiento de los recursos explotables. Y, en este sentido, cada Estado miembro, incluyendo España, estamos intentando hacer una red de áreas marinas protegidas, en las cuales, mediante determinadas medidas de gestión, se protejan los hábitats vulnerables que contienen. En este sentido, es de obligado cumplimiento el realizar un seguimiento de estas áreas marinas protegidas, estimar si las medidas de gestión que se ejecutan sobre ellas tienen éxito, y para ello es necesario hacer un planteamiento de sistemas de monitorización. Estos sistemas incluyen tanto campañas anuales para ver el estado de los ambientes, pero, sobre todo, a nivel de lo que ocurre en largos periodos de tiempo, de lo que es la dinámica oceanográfica, el comportamiento de las especies, y, en este contexto, ha sido como ha surgido el proyecto Lander Peak. Esta necesidad de monitorizar de forma permanente puede ser cubierta con landers oceanográficos. Estructuras aterrizadas en el fondo marino, con múltiples sensores programados para operar de forma autónoma por un tiempo predefinido. Los proyectos Lander Peak buscaron el desarrollo de un sistema económico y eficiente para el despliegue y recuperación de landers oceanográficos. Un lander es cualquier estructura que aterrizamos directamente en el fondo marino. Utilizamos el término anglicismo, el término inglés lander de aterrizaje, y está dotado con diferentes sensores, preparado para operar de forma autónoma por un tiempo predefinido. Y el principal problema de los landers es la maniobra de largado y recogida. Cuando ponemos algo en el fondo marino, luego, de alguna manera, hay que conseguir recogerlo y subirlo a la superficie. Hay distintas maneras de hacerlo. Evidentemente, si es muy poca profundidad, podemos utilizar buceadores, podemos utilizar vehículos remotos, ROVs, lo cual es más complicado. Si queremos realmente tener un lander por bastante tiempo y en zonas profundas, al final terminamos con estructuras muy grandes, que están dotadas de mucha flotación y que tienen un sistema acústico para liberar un lastre, de tal forma que todo el lander sube a la superficie. Esto encarece muchísimo el sistema, lo hace mucho más grande, voluminoso, y solamente los liberadores acústicos son muy caros y, además, pueden fallar. Los liberadores acústicos son la clave de cualquier sistema que se deje operando de forma autónoma sobre fondo marino. Dado que el agua es opaca a la radiación electromagnética, la única manera de comunicarse con un equipo sumergido es mediante sistemas acústicos. La forma tradicional de medir corrientes e hidrografía en puntos fijos del océano es disponer los equipos a lo largo de un cabo con elementos de flotación y un lastre en su extremo final, que se desprenderá por medio del liberador acústico. Normalmente largamos equipos con liberadores acústicos confiando en que funcionen. Pero claro, si empieza a pasar mucho tiempo, porque has tenido problemas con la disponibilidad de buque, porque cuando tenías previsto ir el mar no ha dejado, pues empiezas a entrar primero en preocupación y luego en pánico. Esta innovadora idea consiste en posicionar y recuperar landers en el fondo marino, transportándolos como carga en un vehículo remolcado de operación remota especialmente diseñado, el Lander Peak. Los landers no requieren elementos propios de recuperación, pero sí una malla de recaptura. Y es curioso cómo se gestó la idea. Normalmente es difícil saber exactamente cuándo una idea científica o un desarrollo tiene lugar. Y en este caso sabemos el día concreto que ocurrió, que fue que estábamos operando un ROP bastante conocido, el ROP Liropus, que ha salido en los medios bastantes veces del Instituto Español de Sonografía. Y operando en el área protegida del Cachucho, al norte de Riva de Sella, en Asturias, pues en una operación rompió el umbilical y quedó perdido en el fondo. Sabíamos exactamente dónde estaba porque llevaba un sistema acústico de posicionamiento, un poco en plan emergencia, los técnicos a bordo y entre la tripulación pues idearon una idea un poco a la desesperada, que fue colocar unos ganchos dentro del sistema de control del ROP. ROP baja en una especie de ascensor y de allí sale, explora y se vuelve a meter. Pues al cabo de un día de mucho esfuerzo fue posible recogerlo. Entonces ahí se nos encendió un poco la luz. Si nosotros diseñamos landers ya provistos de una malla de recaptura adecuada al enganche, pues podría ser fácil largarlos y volver a recogerlos, evitándonos todos los sistemas de recuperación, que son los que más encaricen los landers. De esta manera podemos hacer enjambres o flotillas de pequeños landers de bajo coste y cubrir la monitorización de áreas extensas. La idea se desarrolló en forma de tres proyectos de la convocatoria Pleamar de la Fundación Biodiversidad. El primer proyecto sirvió para desarrollar el prototipo inicial de vehículo Lander Peak, diseñado con capacidad de alcanzar hasta 2.000 metros. Este primer proyecto se vio afectado por la pandemia de COVID, con lo cual fue difícil llevarlo adelante, pero se pudo finalizar con pruebas de mar del primer prototipo de vehículo. El segundo proyecto permitió hacer pruebas de funcionamiento reales con landers instrumentados en áreas marinas protegidas en el Cantábrico, en concreto en el sistema de cañones de Avilés y en el Banco del Cachucho. Además, se iniciaron desarrollos para sistemas de imagen timelapse submarinos a largo plazo. El tercer proyecto permitió desarrollar un prototipo evolucionado del vehículo, que incorpora mejoras notables en los sistemas de comunicación y de imagen, siendo capaz, en principio, de llegar a profundidades de hasta 6.000 metros. Además, este tercer proyecto permitió expandir el uso del sistema a otras áreas protegidas españolas en otras regiones, concretamente a los volcanes de fango del Golfo de Cádiz y a los escarpes submarinos de Mazarrón. Varias experiencias piloto de largado de flotillas han permitido afinar el sistema. Para empezar, los landers se preparan en cubierta con el conjunto de sensores y equipos de medida mientras se navega a la posición objetivo. Una vez situados en la posición, el lander instrumentado se coloca como carga en el vehículo lander-pick por medio de vientos. Mediante una grúa, se larga por la borda de costado. El vehículo lander-pick se comunica por medio del cable de largado, de tal forma que desde la pantalla del ordenador de control se mantiene contacto visual del descenso a través de una cámara cenital. Al aproximarnos al fondo, ralentizamos la velocidad de descenso. Una vez el lander aterriza, se liberan los vientos, que tras resbalar por unos cáncamos, finalizan el desacoplamiento. El lander queda en su posición de trabajo hasta que se vuelva a recuperarlo. Los diseños típicos han sido cilíndricos, pero se han utilizado diferentes tamaños y formas, incluyendo cónicos y de formato plano. Dado que los landers son plataformas multipropósito, se han acoplado diversos sistemas de muestreo, incluyendo nasas con huesos, para observar la colonización por los organismos asociados a la descomposición de cadáveres de ballenas, o hidrófonos, para estudiar el ruido ambiente submarino y los cetáceos. La importancia de tener un paisaje sonoro a lo largo de las demarcaciones marinas españolas es poder obtener mucha información que habitualmente es difícil de conseguir. Y esto lo conseguimos con la instalación de un hidrófono que graba a mucha calidad, es decir, a muchas frecuencias. Una de las cosas que estamos últimamente más interesados es utilizar, por ejemplo, una flotilla de landers, no solo para averiguar la presencia o esencia de una determinada especie, sino ser capaces de un poco saber cómo se mueven en ese espacio temporal. Y eso se conseguiría gracias a instalar en cada uno de los landers distintos hidrófonos, de forma que luego podamos triangular y podamos averiguar según la diferencia de llegada de la señal de la vocalización del Rolcual, por ejemplo, a los diferentes hidrófonos, puedes averiguar en qué dirección iba el Rolcual. El sistema permite posicionar los landers con gran precisión. En este caso, se trata de un bosque de gorgonias donde el objetivo era que las cámaras quedasen haciendo fotografías a unos ejemplares concretos. El equipo queda trabajando de forma autónoma en el fondo marino y toda su carga son aparatos de medición. No es necesario ningún elemento de liberación y cuando es izado no queda ningún lastre abandonado en el fondo. La maniobra de recuperación es lo más novedoso de todo el sistema. El barco ha de acercar el vehículo lo más posible a la ubicación conocida del lander, gracias a su posicionamiento dinámico, corrigiendo sucesivamente posición hasta que el lander entre en el campo visual. En la aproximación final se utilizan los propios motores del lander pick y para recuperar se utiliza un gancho triple adecuado a la malla de recaptura. Una vez situado sobre el lander simplemente se desciende el vehículo hasta que el gancho se introduce en la malla. Una vez enganchado se sube hasta la superficie y finalmente se lleva a cubierta donde se accede a los sensores. No todo ha salido bien a la primera también ha habido algunos sustos. En una de las primeras recuperaciones el fallo de un nudo hizo que un lander de imagen se precipitara desde cerca de la superficie hasta el fondo a más de 500 metros. Asombrosamente fue recuperado intacto. También sufrimos dos vuelcos en el largado uno por error en la colocación de los vientos y otro por un fallo en la batimetría que nos llevó a una posición en la que el talud resultó mucho más pendiente de lo esperado. Finalmente se exploraron los límites del sistema con las corrientes más fuertes posibles en nuestro entorno el mismo estrecho de Gibraltar. Pero el funcionamiento fue perfecto en la mayoría de los intentos de tal forma que el sistema ha permitido el largado de varias flotillas de landers equipados en áreas marinas protegidas algunos de los cuales ya han sido recuperados con éxito proporcionando los primeros resultados valiosos incluyendo secuencias de fotografías en hábitats hasta ahora prácticamente desconocidos. En el caso de los fondos de rodolitos el canal de Menorca es una de las zonas del Mediterráneo Occidental con mayor extensión de estos fondos que son fondos de alta diversidad están asociados a bosques de la minaria. Todo esto conforma una estructura tridimensional de un hábitat bentónico muy peculiar y de alto valor ecológico. Fondear landers en estos fondos nos permitiría seguir en continuo con la dinámica de estas especies hacer el seguimiento al mismo tiempo de posibles factores ambientales que determinan esta dinámica. Como colofón de los proyectos en septiembre de 2022 se organizó en Gijón un taller al que fueron invitados los principales investigadores nacionales implicados en la definición y seguimiento de la Red de Áreas Marinas Protegidas Nacionales. La idea era no sólo dar a conocer el sistema sino especialmente diseñar estrategias de muestreo basadas en flotillas de landers para todas estas zonas nacionales. La experiencia sirvió para poner en común similaridades y diferencias entre los diferentes ecosistemas profundos y surgieron ideas sobre cómo los landers pueden ayudar a entenderlos y monitorizarlos. Ha supuesto un auténtico reto es una idea pues que a nadie se le había ocurrido que no sabíamos si iba a funcionar tremendamente arriesgada costó conseguir financiación y convencer a las entidades financiadoras de que esto era posible pero finalmente estamos muy contentos porque creemos que tenemos un sistema que realmente es muy efectivo y de muy bajo coste que nos va a permitir llegar de una forma digamos masiva o muy sistemática a poner sistemas de medición autónomos en áreas del océano profundo que son pues difíciles de medir y muy importantes para monitorizar así que estamos orgullosos de los resultados finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!